El 23 de noviembre del año 92 A las dos de la mañana, la lue emisalde murió Bajo el cielo de Sonora, su cuerpo inerte quedó Iban en su vagoneta, cinco personas con él Se fueron a una cuneta, algo le pasó al chofer Recogieron cuatro muertos y dos heridos también Adiós al gallo Elizalde, lo digo en este cantar Que gallos como este gallo, tal vez ya nunca saldrán Es una huella imborrable, la que nos vino a dejar En su natal Sinaloa, nunca lo van a olvidar Porque el gallo era muy grande, un hombre a carta cabal Y quiso mucho a Sonora, como a su tierra natal Cantando allá en Villajuares, sonriente se despidió Y la muerte en el camino, su carrera les cortó Adiós al gallo Elizalde, lo digo en este cantar Que gallos como este gallo, tal vez ya nunca saldrán Es una huella imborrable, la que nos vino a dejar ¡Felicidades!